Hola gente como estan? Aqui estamos en un nuevo videito para el canal Este hoy estamos en un truco de dinero infinito el cual sigue funcionando Y se los traje hace unos cuantos dias Asi que recuerdo que me puedes dejar un like y suscribirte para mas contenido diario de GTA V Online Y tambien puedes compartir este video con tus amigos Entonces chicos este truco es un truco que viene mejor a los pobres A los cuales no tienen mucho dinero en GTA V Online Ya que no da tanto dinero que digamos Entonces para este truco lo que tenemos que hacer es iniciar una partida a muerte No importa si es de Rockstar o de lo que sea Y entonces aqui lo que tienen que hacer es prestar un poquito de atencion Lo que tenemos que hacer es si somos nivel mas bajo de 50 Le tenemos que colocar 30 bajas a la partida a muerte Y si somos nivel mas alto de 50 Tenemos que colocarle 15 bajas a la partida a muerte Despues tenemos que invitar a un amigo y darle a jugar Despues en apuesta lo que tenemos que hacer es apostar 10 mil dolares por nosotros Y nuestro amigo va a tener que apostar 100 dolares por el Despues simplemente le damos a dar a jugar Y aqui lo que tenemos que hacer es matar a nuestro amigo 29 veces Y si es que somos nivel mas bajo de 50 Y si somos nivel mas alto de 50 Lo que tenemos que hacer es matar a nuestro amigo 14 veces Basicamente depende del nivel Lo que tenemos que hacer es dejar una baja para terminar la partida a muerte Despues de que hagamos esto Lo que tenemos que hacer es esperar un tiempo de 5 a 10 minutos Entonces chicos apenas esperemos un tiempo de 10 a 15 minutos Despues de haber terminado esto que les dije Pues basicamente tenemos que hacerle la ultima baja a nuestro amigo Y listo chicos vamos a ver que nos van a dar una cantidad de unos 20 mil dolares Y unos 5000 de ERP si no estoy mal Y es depende de basicamente cuanto tiempo se demoren En mi caso yo no me demore casi nada de tiempo Ya que tan solamente les queria explicar como se hacia el truco Pero al igual me dan una cantidad considerable de dinero y de ERP Asi que espero que me puedas dejar un like Suscribirte para mas contenido diario de GTA V Online Tambien puedes compartir este video con tus amigos Para ser mas personas en el canal Y tambien te queria hablar un poco de la lobby Ya que mucha gente me estuvo preguntando Que porque no los habia agregado Y si habian ganado la lobby de ayer vale Pues si no les habia invitado Si no les habia enviado una invitacion de amistad Es porque no habian ganado la lobby ayer Pero al igual voy a intentar hacer una lobby Para la crew de Playstation 3 vale Entonces chicos espero que puedan reventar ese boton de like Si quieren la lobby de dinero Y la sin nada es que regar Yo me despido y nos estamos viendo en el proximo videito Chao chao